Hola a todos divos y divas, aquí una vez más les habla la diva y hoy en otro video de Monster Hunter les vengo a hablar sobre unas armas que también son derivadas de las piedras antiguas y las piedras oxidadas. Antes de comenzar les voy a dejar por aquí dos videos que subí anterior a este que hablan sobre las piedras antiguas y las piedras oxidadas también, también los dejaré allá abajo en la descripción. También quisiera mandar un saludo muy especial a Diego Aguilar y sus amigos allá en España, sin nada más que añadir, ¡comenzamos! Y la primera arma de esta lista es la gran espada Vulcanis, en su estado original cuenta con 90 de ataque, 14 de nitro y 2 ranuras, en su máxima mejora tienen 190 de ataque, 18 de nitro, 15% de afinidad además de 3 ranuras. Seguimos con la espada larga, en su estado original cuenta con 90 de ataque, 8 de fuego y 2 ranuras, pero en su máxima mejora tiene 190 de ataque, 18 de fuego, 15% de afinidad además de 3 ranuras. También tenemos la espada y escudo llamada equipo de colmillo, que en su estado original cuenta con 80 de ataque, 8 de hielo y 2 ranuras, en su máxima mejora tiene 190 de ataque, 16 de hielo y 3 ranuras. Continuamos con el martillo Gaillard, en su estado original cuenta con 80 de ataque, 14 de hielo y 2 ranuras, y en su máxima mejora tiene 190 de ataque, 18 de hielo, 15% de afinidad y 3 ranuras. Luego tenemos la lanza Crater Azul, en su estado original cuenta con 90 de ataque, 5 de hielo y 2 ranuras, en su máxima mejora tiene 200 de ataque, 10 de hielo y 3 ranuras. Seguimos con la H espada filo grueso, en su estado original cuenta con 100 de ataque, 15 de dragón y 1 ranura, pero en su máxima mejora tiene 190 de ataque, 28 de dragón, 15% de afinidad y 3 ranuras. Continuamos con el Glide Insecto Ariete Arcano, tiene 70 de ataque, 25 de hielo y 1 ranura, en su máxima mejora tiene 180 de ataque, 40 de hielo y 3 ranuras. Luego tenemos el Arco Arca Raptora, en su estado original cuenta con 150 de ataque y 10% de afinidad, además de 1 ranura, en su máxima mejora tiene 190 de ataque y 20% de afinidad, además de 1 ranura. Y por último tenemos Estrella Fugaz, que en su estado original cuenta con 180 de ataque, además de 1 ranura, y en su máxima mejora tiene 200 de ataque, además cuenta con 1 ranura, y los disparos agachados son en Supersónico y Perforadores nivel 2. Hemos llegado al final de este video, si les ha gustado déjenme un like y si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Por lo pronto yo me despido y como siempre, nos veré hasta la próxima.